¡Sí! 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 Yo quiero encontrarme en tu amor Yo quiero encontrar un corazón sincero Yo quiero encontrarme en tu amor Por eso voy a buscarme un amor Un buen amor que me quiere Que te estoy buscando mi amor ¿Por dónde estará? ¿Que hay hombres o no hay hombres? No pasa nada con los hombres ¿Dónde están las mujeres? ¿No puede ser? Súbete la mano arriba Súbete la mano arriba Súbete la mano arriba Arriba, arriba ¡Qué bonito! Vamos a cantar y vamos a cantar Voy a buscarme un amor Un buen amor que me quiera Un buen amor que me ame Que me consuele mis letras Un buen amor que me ame Que me consuele mis letras Y voy a buscarme un amor Un buen amor que comprenda Que me regalo una rosa Que me diga cosas de ella Y que me regalo una rosa Que me diga cosas de ella Que veo mi que me quiera Que no sea un falso amor Que me llena las estrellas Que me llena las estrellas Que no sea un loco amor Que yo quiero encontrar un corazón Sincero Que yo quiero encontrar un pecho amor Que yo quiero encontrar un corazón Sincero Que yo quiero encontrar un pecho amor Por eso voy a buscarme un amor Un buen amor que me quiera Un buen amor que me quiera Que bonito, ¿eh?